Música 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 No importa que nada me camina por la noche o desde el reloj Si nadie me trae Me voy el amor Que quiero Y yo Por mi mamá Por mi mamá Por mi mamá Por mi mamá Me llamo y espera Mi amor Solo por la tanda y la parada Que me alegra Mi corazón Mi corazón Arranca el amor a las noches, el día en su alma, el calor Y otro amor por mí, creo, causar el fin de amor No importa que nada, que el día en tu rara, que el día en tu rara, que el día en tu rara No importa que nada, que el día en tu rara, que el día en tu rara Y otro amor por mí fashion Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.